Concluyó la operación Nueva Alianza 38 dejando un significativo golpe al narcotráfico. Luego de 12 días de incursiones a zonas boscosas del departamento de Canindeyú, instituciones de Paraguay y Brasil sacaron de circulación 836 toneladas de marihuana y 68 campamentos narcos. La Secretaría Nacional Antidrogas, ENAT, la Policía Federal del Brasil, en coordinación con el Ministerio Público, la Fuerza de Tarea Conjunta y la Fuerza Aérea Paraguaya, encararon un nuevo despliegue operativo cuyas dimensiones tomaron al 14º departamento como epicentro de trabajo del combate contra la marihuana ilícita. Tras 12 días de incursiones a zonas boscosas, fueron sacadas de circulación 836 toneladas de marihuana y 68 campamentos narcos. Con ello, el perjuicio a las estructuras criminales asentadas en la zona ronda los 25 millones de dólares, en base al costo de la droga en Paraguay. Estas acciones se dan en el marco de la responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen regional y en base a un convenio de cooperación vigente entre la Senat y la Policía Federal.